Dreamworks sigue burlándose de Disney, y es que ha mostrado este nuevo avance parodiando a la sirenita. El video inicia diciéndonos como todo lo que sabemos de las sirenas está completamente mal, al tiempo que nos muestran a Ruby en su forma de sirena estando en el agua, lo que claramente está parodiando a Ariel, siendo otra burla y confirmando como Dreamworks está en contra de Disney. Seguidamente nos revelan las verdaderas intenciones de Chelsea, siendo una malvada sirena. Aquí nos muestran algunas escenas de Chelsea, mientras escuchamos la voz de Ruby diciendo como las sirenas son super malvadas y totalmente hermosas, que quieren controlar los océanos, pero como una kraken su trabajo es detenerla. En otros momentos aparecen Chelsea y Ruby ya transformadas en el agua para iniciar con su pelea en la noche, a la vez de que escuchamos la voz de Chelsea diciéndole a Ruby como no es malvada y simplemente es bonita e incomprendida, finalizando con escenas de la gran pelea entre Ruby y Chelsea, mientras las personas las están viendo. Sin duda Dreamworks está haciendo bastante bien las cosas a diferencia de Disney, y como a medida que nos están revelando estos avances de la película, nos podemos dar cuenta como Kraken y Sirenas será todo un éxito en los cines. Además Chelsea se volverá una nueva villana icónica de Dreamworks. Algo curioso que toca destacar es que durante unos segundos en la pelea de Chelsea y Ruby cuando están transformadas en el agua, me di cuenta como Chelsea derrotó a la abuela y lo que parece ser la madre de Ruby, mientras están transformadas en Kraken, dejando en claro como Chelsea no solo se está enfocando en Ruby, demostrando como es muy fuerte y está segura de cumplir sus planes como sea, lo que tiene más sentido la frase cuando dice que es alguien incomprendida, dando a entender que esto no lo hace por unas simples razones, sino que lo hace como una especie de venganza, con una historia y pasado más profundo. Bueno solo nos queda esperar que nos vayan revelando más avances de Kraken y Sirenas, que como siempre te lo haré saber en mi canal con mi análisis y explicación. Sin más déjame saber en los comentarios que te ha parecido este nuevo avance y de la nueva parodia de Dreamworks a la Sirenita, los estaré leyendo. Muchas gracias por haber visto el video, estos son otros videos que te pueden interesar. Bueno nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!